qué onda todos gente soy lipse y bienvenidos a este vídeo en donde hoy les voy a mostrar cómo hago una animación con source filmmaker en mi canal en sólo cuatro pasos esto lo hago para que ustedes puedan ver el trabajo que llevo haciendo detrás de las cámaras y también para que si alguno quiere hacer alguna animación de calidad tal vez siguiendo estos pasos logren hacer una animación en source filmmaker de forma efectiva el primer paso es el guión aquí escribo todo lo que va a pasar en la animación que quiero desarrollar normalmente se puede utilizar un blog de notas o word en el caso de mi serie de five nights at freddy's tengo dos guiones uno donde tengo escrita toda la historia de mi serie dividido en capítulos contando lo que va a pasar en cada episodio y el otro es un guión que pertenece al capítulo que estoy escribiendo en ese momento y donde dicen qué palabras va a decir cada personaje en el capítulo el segundo paso son las voces en este paso se puede dividir en grabación y edición de audio para grabar el audio utilizo adobe audition antes de grabar tengo que asegurarme que al mismo tiempo tengo que tener el guión abierto y que lo esté leyendo al mismo tiempo para no perderme de lo que estoy diciendo en la grabación excelente este será el mejor restaurante de todo texas una vez grabado utilizo los efectos que tiene este programa para ecualizar y añadir efectos de eco etcétera excelente este será el mejor restaurante de todo texas el tercer paso el cual es el más estresante es animación para animar utilizó source film maker y realmente aquí se va a pasar el mayor tiempo yo llevo más de cuatro años animando en este programa y ya le estoy tomando la mano hay muchos tutoriales aquí en youtube donde te pueden enseñar a utilizar este programa de forma eficaz primero me fijo en base al guión lo que va a pasar a la animación e intentó hacerlo coincidir con lo que pasa en el guión en el segundo paso grabé las voces primero porque si en el source film maker tengo que hacer hablar a un personaje ya tengo la voz hecha y lo puede importar al programa para poder sincronizar los labios de forma efectiva el episodio 9 va a salir en tres meses en serio freddy miramos sobre la calidad de animación hay muchos vídeos viejos como los de sacu 37 y algunos vídeos míos donde las animaciones son malas o se ven de esta forma nunca hay que animar de esta manera y hay que intentar desarrollar los movimientos más realistas posibles para que la animación sea buena cuanto más realistas sean los movimientos más trabajo vas a llevar dentro del programa pero puede ser un trabajo que valga la pena y si ya sé que mis movimientos no son buenos pero el presupuesto no da más que quieren y el último paso es edición y efectos para editar mis vídeos utilizo la última versión de magics vergas digo vegas pro aquí importan las animaciones que dicen source filmmaker y luego los pongo en la línea de tiempo del editor y aquí pongo los efectos de audio las voces que grabé efectos estéreo pongo música etcétera y de vez en cuando utilizo adobe after effects este programa casi nunca lo utilizo pero de vez en cuando me puede salvar con sus potentes efectos visuales y cuando lo termino importó los vídeos al vegas pro una vez terminado render hizo el vídeo y ya tengo mi súper animación y bien gente esos son todos mis pasos para hacer una animación espero que les haya servido y que les haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima adiós un saludo